Música Un saludo para todos los cubanos desde la provincia de Camagüey. El 2023 para los agramontinos fue un año de muchos desafíos que marcaron el acontecer de este territorio del país el más extenso de Cuba, que cuenta con un pueblo que defiende sus raíces, trabaja para desarrollar toda la nación y dispuesto a superar cualquier adversidad. Las intensas lluvias que afectaron al país a mediados de 2023 precisaron tomar medidas urgentes reflejadas en los planes de la defensa civil. Y aún así la fuerza de la naturaleza pudo más y se originó la inundación más grande de los últimos 10 años vivida por los camagüeyanos. El río Atibonico salió de su cauce dejando anegados por varias horas un grupo de sectores urbanos de la capital provincial, la más afectada, situación que provocó daños al fondo habitacional y a la infraestructura económica y social. Fueron protegidas más de 5.000 personas en instituciones del Estado y en casas de familias. Tuvimos que utilizar nueve centros de lo que tenía el municipio preparado para esta contingencia. Y bueno, tuvimos 5.738 personas que se autoprotegieron en casas de familiares, de vecinos, de amigos, también para poder evadir las afectaciones que tuvo este fenómeno natural. Poco a poco el panorama desolador dejado por las intensas lluvias fue cambiando y en el espíritu de nuestra gente primó la fuerza de vencer y ser resilientes a un evento climatológico tan adverso. Cumpliendo las indicaciones de la máxima dirección del país, en el territorio agramontino se priorizó la atención a las familias que viven en las zonas que recibieron las mayores afectaciones. Hasta allí llegó el gesto solidario de muchos que no dudaron en compartir lo que tenían en ese momento y aunque el trabajo continúa, se mejoraron algunas viviendas, otras fueron construidas desde cero y quienes laboran en la industria de materiales de la construcción respondieron con más producciones. Hubo 25 áreas que se afectaron, pero podemos significar la calle Prolongación de Palma, en el distrito de Ignacio Alamonte, que se afectaron prácticamente más de 25 viviendas, de las cuales se trabajó hoy, se trabajó en los viales, en las redes hidráulicas y también la atención a los más vulnerables, que se entregaron colchones, se entregaron camas, cunas y se entregaron otro grupo de recursos más. Actualmente nos encontramos al 96% en la recuperación, solamente nos van quedando 8 derrumbes entre totales y parciales de vivienda. Actualmente nos encontramos trabajando en el barrio en transformación, prolongación de Palma, con viviendas tipología 4, donde intervienen 5 constructores de nuestro municipio. Muy emotiva resultó la visita del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, al reparto Nadales de la capital provincial y al intercambiar con sus vecinos, les transmitió optimismo en la recuperación. El mandatario cubano recorrió el asentamiento y conoció de primera mano los testimonios de las familias, a tiempo que indicó agilizar la rehabilitación de las viviendas y ofrecer atención diferenciada a las personas más vulnerables. Hasta la comunidad de Cándido González en Santa Cruz del Sur, la segunda más afectada por las lluvias intensas, llegó el miembro del buro político del Partido Comunista de Cuba y primer ministro Manuel Marrero Cruz para chequear las acciones de recuperación. En 2023, los camagüeyanos conmemoramos el aniversario 150 de la caída en combate del mayor general Ignacio Agramonte Hilo Inás, una de las figuras paradigmáticas de la guerra de independencia cubana y guía de la caballería manvisa más completa y organizada del Ejército Libertador. Desde el Potrero de Jimaguayú, Monumento Nacional, sitio histórico donde el 11 de mayo de 1873 Ignacio Agramonte, insignia patriota, libró su último combate, el pueblo camagüeyano conmemoró el significativo hecho. Estas imágenes recrearon el campamento manví de las tropas del Ejército Libertador en Camagüey, guiadas por el mayor. En ese sagrado sitio de la patria, el primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández Hernández, recordó el ejemplo, las virtudes e intachables cualidades militares que distinguieron al jefe manví. Campesinos y trabajadores de las comunidades cercanas dieron vida a la caballería del mayor, con la cual el líder independentista participó en más de un centenar de acciones militares con el espíritu de lucha que siempre lo caracterizó. La figura de Agramonte representaba un líder político-militar dentro del campo de batalla y su muerte muy prematura por todo lo que podía aportar a la guerra, porque fue precisamente el campo de batalla lo que demostró sus cualidades como político, sus cualidades como orador, pero también sus cualidades como estratega militar. Y a partir de allí, cómo va a armar toda una organización en el Camagüey que lo va a hacer una representatividad para toda Cuba, fundamentalmente. Lo más conocido es la caballería Mambisa. Agramonte no murió el 11 de mayo en el pensamiento de esos que continuaron las guerras, sino que hubo continuidad también y su legado está presente. Uno de los sitios de los inmuebles patrimoniales que permiten conocer la vida y el legado de Ignacio Agramonte es el Museo Casa Natal de El Mayor. Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Camagüey, es punto de partida para apreciar instantes de su existencia. Aquí nació el 23 de diciembre de 1841 el Insigne Patriota Camagüeyano. La edificación recuperó su original aire señorial a través de un cuidadoso trabajo de conservación. La planta baja cuenta con salas de exposiciones transitorias y un patio dedicado a la animación cultural. Nuestra sala de historia cuenta con lo que es su historia, lo que él realizó en su campaña militar desde el inicio hasta su muerte. Los estudios que realizó cuando se graduó de abogado, las luchas por la independencia, la guerra de los 10 años y todo lo que él realizó hasta su muerte en los potreros de Jimagüeyu. Otro hecho importante de 2023 fue la apertura de Cayo Cruz como destino turístico del territorio que inició la temporada de invierno con un incremento en el número de visitantes foráneos. La quinta edición de la Bolsa Turística Destinos Gaviota, que se desarrolló en la Callería Norte de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey, mantuvo un intenso programa de presentaciones e intercambios entre más de un centenar de tour operadores, agencias de viajes y aerolíneas. A la cita, que está considerada entre los espacios de promoción turística más importante del país junto a la Feria Internacional de Turismo, asistieron representantes de países como México, Canadá, Reino Unido y Cuba. Cayo Cruz mostró a los profesionales del turismo nuevos atractivos y una infraestructura que contempla tres complejos hoteleros y más de un millar de habitaciones, capacidades que deben duplicarse a partir del proceso inversionista que se lleva adelante. Ahora, teniendo la oportunidad de poder asistir a la Bolsa Turística aquí en Cayo Cruz y Cayo Paredón, para nosotros es una buena oportunidad para enseñar a los agentes de viaje los nuevos productos que se encuentran en ese bello destino. Nos da mucha confianza que al canadiense le va a encantar venir aquí a pasar sus vacaciones. La temporada de invierno comenzó en el mes de noviembre con la llegada a esta región de turistas foráneos de varios destinos emisores, atraídos por la belleza de la arquitectura colonial de Camagüey, una ciudad ubicada en el centro-oeste de Cuba, con atractivos históricos y culturales que la distinguen. Como novedad, el Hotel San Juan de Dios, de cuatro estrellas y operado por la Corporación Cubana Can, recibió a sus primeros visitantes, los que disfrutaron de una instalación que dispone de 28 habitaciones de alto estándar, idóneas para el descanso, además de otros servicios. Estamos concentrados en los mercados de Canadá, Rusia, Francia, Alemania, Italia. Realmente tenemos un vínculo estrecho con la cultura para demostrarles a nuestros clientes internacionales y del mercado interno todas las riquezas culturales y patrimoniales que tenemos hoy en nuestra ciudad y el servicio gastronómico que realmente nos distingue. Próximamente la Villa Santa María del Puerto del Príncipe, actual Camagüey, cumplirá 510 años de fundada. Para la ocasión, en esta medio milenaria ciudad, se llevan a cabo varias acciones de conservación y rehabilitación que permiten recuperar espacios públicos de singular importancia. La Oficina del Historiador lidera importantes proyectos de restauración con la finalidad de preservar los valores de esta urbe, cuyo centro histórico fue declarado en 2008 por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay un hecho significativo en algunas de estas obras, donde ya se usan, se va cambiando la matriz energética, en la iluminación de los espacios públicos, en el uso de estas energías precisamente renovables. Se amplían los servicios que da el Museo Ferroviario con una nueva área expositiva, techada. Se está dotando, empezó la obra para dotar de un mejor espacio a nuestro coliseo principal. Para los camagüeyanos y los visitantes nacionales y extranjeros, la calle República es un sitio de obligada referencia en la capital agramontina. Varios organismos del territorio asumieron la pintura y rehabilitación de los establecimientos comerciales y todo eso para que esa vía peatonal de más de dos kilómetros de extensión vista sus mejores galas durante el próximo cumpleaños de la Villa Principeña. Camagüeya es una ciudad que siempre ha sido bien bonita y a pesar de las limitaciones, estamos enfrascados de aquí en que todo esté bien pintadito, bien bonito, la ciudad bien limpia. Con respecto al cambio de imagen es muy bueno, estamos muy contentos porque va a ser una mejor imagen de nuestra ciudad para nosotros los camagüeyanos que estamos muy orgullosos y para los visitantes que vienen a nuestra provincia. Otras arterias principales y edificios públicos de grado 1 de protección son beneficiadas con acciones de rehabilitación en una urbe excepcional por la identidad, sus tradiciones y el cariño de su gente. Soy camagüeyana de pura cepa, me gusta mi camagüey por sus calles, por su historia, por sus bellos parques, por su tradición. A mí me encanta mi camagüey y para el año que viene yo espero una ciudad mejor, más bella, mucha salud para todos los camagüeyanos. Toda la vida me he criado aquí, conozco bien la ciudad, me gusta por su limpieza, por la historia que tiene y tenemos que por encima de las cosas defenderlo y seguir trabajando en cada día mejorar más lo que hoy tenemos. A mí me gusta llamarme a Caramontina y creo que debemos de seguir trabajando para que la fiesta de nuestra ciudad cada vez sea más linda. nuestra ciudad siga siendo, a pesar de las dificultades, porque sabemos que hay dificultades, tiene que ser una ciudad hermosa, una ciudad limpia, una ciudad brillante, donde los camagüeyanos dejemos nuestra piel en la celebración de ese aniversario. El 2024 será un año de nuevos desafíos. Debemos trabajar con alegría, con entusiasmo y aportar mucho más al desarrollo de nuestra provincia de Camagüey. ¡Felicidades a todos los cubanos! Si vienes de visita a mi Camagüey, verás con qué alegría mi pueblo te ve, por viejos adoquines podrás recorrer las calles de mi viejo y lindo Camagüey. ¡Ay, que la técnica, Camagüey! ¡Ay, que la técnica, Camagüey! Camagüey tiene un linares, una candita, una llueza. Maravilla de Florida, Adalberto y Manolo...